En fecha por hechos ocurridos, fecha 9 del 12 del 2016, fecha 9 del 12 del 2016, ahora imprecisa, ahora imprecisa el paraje Antigal, el paraje Antigal, Santa Victoria 20, con intervención de la fiscalía final número 4, punto seguido, antecedentes, dos puntos, antecedentes, dos puntos, actuaciones se inician por denuncia del damnificado, actuaciones se inician por denuncia del damnificado, ¿Quién manifiesta que tiene problemas con el acosado? ¿Quién manifiesta que tiene problemas con el acosado? ¿El cual es su hermano? ¿El cual es su hermano? signo coma signo coma desde el año 2008 desde el año 2008 aproximadamente aproximadamente por razones que se realizó por razones que se realizó la instalación de una red de agua la instalación de una red de agua para toda la comunidad signo coma para toda la comunidad signo coma que el acusado constantemente está causando daños en la manguera que el acusado constantemente está causando daños en la manguera de la red está causando daños en la manguera de la red y de Yolanda no permite el paso de agua para su domicilio y de Yolanda no permite el paso de agua para su domicilio y de Yolanda también para el resto de los habitantes del lugar y de Yolanda también para el resto de los habitantes del lugar punto seguido punto seguido de surgir novedad ampliaré de surgir novedad ampliaré punto seguido de secuestro sin detenida punto final firmado julia natalia 5 comisaría junto a victoria oeste doy 2 10 2 4 2 11 11 12 11 12 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 14 El radiograma número 26, de la fecha de hoy, grupo horario 13. Iden vecino, Iden vecino a lo anterior, fiscalía penal número 4, divisional en grave. Enfrentamos. El texto dice, informo, se instruye, actuación de prevención número 01. Divisional 17, informo, se instruye, actuación de prevención número 01, divisional 17. Por mayúscula, Sara Baños. Por Sara, divisional Baños. Enpetrona, divisional Walter Alfredo Martínez. Enpetrona, divisional Walter Alfredo Martínez. Entre paréntesis 42. Cuarto segundo, PNI número. 23 millones, 080 mil, 212. Te codifico, está como segundo, tercero, cero de nada, octavo, cero de nada, segundo, primero, segundo. Nacido el 31 del 10 del 72, nacido el 31 del 10 del 72, sin coma, con domicilio en calle Hipólito, Yrigoyen, sin número. Nacido el 31 del 72, con domicilio en calle Hipólito, Yrigoyen, sin número, Santa Victoria Oeste. En, en Carolina Divisional, personas a establecer. En Carolina Divisional, personas a establecer. Siglo, signo coma, por hecho ocurrido en fecha 5 del 01 del 2017. Por hecho ocurrido en fecha 5 del 01 del 2017. Ahora 14 aproximadamente, ahora 14 aproximadamente, en la escuela frontera, en la escuela frontera El Santa Vitorio Este, en la escuela frontera, Santa Vitorio Este, con intervención de la Fiscalía Penal Número 4, con intervención de la Fiscalía Penal Número 4, puntos seguidos, antecedentes, dos puntos. Actuaciones se inician por denuncia del damnificado, actuaciones se inician por denuncia del damnificado. Quien manifiesta, quien manifiesta, quien desempeña sus funciones, quien desempeña sus funciones, Como orden anjo del establecimiento en cuestión, Como orden anjo del establecimiento en cuestión, Que en fecha y hora de epígrafe, Que en fecha y hora de epígrafe, Se dio con la novedad, Se dio con la novedad, Que en fecha y hora de epígrafe, Que con esa novedad, Que en fecha y horas de dep norms, que son así conocidas causar un baño en el vidrio de la puerta de una de las aulas en el vidrio de la puerta de una de las aulas de la escuela de frontera de la escuela de frontera número 4.390 está como cuarto, tercero, noveno, cero de nada hasta Victoria Oeste punto seguido, punto seguido de surgir novedad ampliaré de surgir novedad ampliaré en secuestro sin detenido punto final firmado Julia Natalia, subcomisaría de Santa Historia Oeste está QCLE, correo está QCLE, anda con Petrona, correo vamos con el último radiograma número 27 de la fecha de hoy, grupo horario 19 radiograma número 27 con la fecha de hoy, grupo horario 19 los 23, mes Tilos dorotea urbula 2021 mes Tilos dorotea urbula 2021 y departamento de salud departamento de salud entre 40 y 30, Dorotea Guillermina Rocahombre, Dorotea Guillermina Rocahombre, 6.11, informo en la fecha hora 18.30, informo en la fecha hora 18.30, viajó a la ciudad de Salta, viajó a la ciudad de Salta en vehículo particular, en vehículo particular, el subcomisario Lucía Petrona Número, el subcomisario Lucía Petrona Número, 10.961, Sato, primero, cero de nada, noveno, séptimo, primero, Sato, Martín Canchi, Sato, Martín Canchi, Dorotea Natalia Inés Número, Dorotea Natalia Inés Número, 23.794.813, Tecoricico, Tribumba, tercero, séptimo, noveno, cuarto, Gustavo, primero, tercero, Sino Coma, A los fines de uso funcuario, banco y franquicia, A los fines de uso funcuario, banco y franquicia, En barrio policial, En barrio policial, 62 viviendas, 62 viviendas, Manzana 3, Manzana 3, Casa 5, Casa 5, Salta Capital, Casa 5, Salta Capital, Sino Coma, Quedando al cargo de la dependencia, Quedando al cargo de la dependencia, El oficial subayudante, El oficial subayudante, César René Ángel Copa, César René Ángel Copa, Ponto seguido, O aquel regreso, Informarés, O aquel regreso, Informarés, Irmado, Surdezatán e Inferio, Otra Comentaría, Construcción Leste, César René Ángel Copa,